hola qué tal aquí estamos de nuevo en el planeta kervin vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior vídeo que quedamos que enviaríamos más kervonautas a la estación espacial orión con lo cual tenemos ya por aquí esta es la nave que van a utilizar y como vimos en el vídeo anterior a perfecto pues se me ha conservado pensaba que no se me guardaría pero esta misión aparte de llevar nuevos astronautas va a llevar los paneles solares que faltan más este depósito de experimentos que servirá para el laboratorio vale pues con esto sólo nos queda seleccionar a ver repaso que esté todo correcto aquí vale ok vale en principio todo parece correcto y nos queda seleccionar a la tripulación que un segundo a ver creo que sí cierto me falta pues la primera nave que envié la 4a le falta también el grupo de acción vale pues 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 voy a tener que ponerlo por aquí es cortar este y activar no desplegar desplega es decir en este personalizado número 3 se corta este y se despliegan estos a mierda no puedo guardar por esta cosa vale pues lo que voy a hacer va a ser lanzarlo y después lo pondré en las en la versión ahí y en la ve normal vale lo que decíamos que astronautas vamos a enviar lo que había dicho es que vamos a enviar a un ingeniero novato porque ya tenemos a uno veterano allí vamos a enviar al otro científico de dos estrellas que tenemos y ahora nos va a faltar una piloto la pregunta es aquí en veo que tuvo a tuvo ha pisado la luna vale pues vamos a mandar a tu y así más que nada pues ya que ha pisado la luna que se quede en la estación unos cuantos meses hasta que vayamos a rescatarla vale pues creo que en principio ya lo tenemos todo con lo cual podemos ir a la rampa y poner rumbo hacia la estación orión vamos a ver dónde está ahora mismo porque tenemos que estar alineados con su órbita como odio cuando tiembla de esta manera veamos de acuerdo de acuerdo vale la estación está aquí nosotros estamos aquí por lo tanto tenemos que esperar hasta que se haga de día e ir hacia el norte vale pues vamos a acelerar el tiempo vale ya nos acercamos a la intersección vale me parece que estamos perfectamente alineados así que lo dicho hay que disparar hacia el norte además ahora ya es de día bueno casi es el amanecer y tenemos que irnos hacia allí acelerador al máximo esto está correcto esto está correcto muy bien pues vamos en 3 2 1 vale a ver rotamos el cohete cambiamos a modo orbital y bueno más o menos me pasa un poco con la rotación a ver si puedo corregirlo vale más o menos ahora estamos en el lugar correcto y también estamos con la inclinación correcta de momento el ascenso es bueno empezamos a pasar por la zona de fuerza aerodinámica pero ya en breve soltaremos los cohetes auxiliares y el primer peligro habrá pasado pues lo dicho allá van nosotros también llegamos a los 20 kilómetros con lo cual podemos empezar a inclinar el cohete hacia adelante para coger la curvatura de la tierra y me voy a desviar un poco del curso para obligar a esta indicación amarilla entrar en la línea del norte vale la poapside también empieza a desmarrarse así que podemos ir tirando hacia la horizontal vale listo todo parece correcto en cuanto lleguemos a 50 podremos proceder a a separar la torre lo que pasa es que bueno aún queda un poco estaba esperando ahí está vale ya estamos prácticamente apuntando al norte por lo tanto eyectamos la torre para dejar al descubierto el puerto de acople y nada seguimos acelerando seguimos subiendo la estación se encuentra a unos 100 kilómetros así que tenemos que llegar a una poapside pues similar aunque tampoco sin pasarnos por eso empiezo a bajar el morro para que no suba tanto y bueno 120 nos hemos pasado un poco 119 menos 21 esto está correcto pero está bien porque él tenemos la estación detrás por lo tanto que estemos más elevados significará que iremos más lento y la estación nos atrapará a nosotros con lo cual está bien tenemos vale estamos en el espacio por lo tanto podemos proceder a separar el tanque externo de acuerdo pues ya tenemos esto listo haremos el encendido para entrada en órbita aquí cerca del polo norte y vamos a ver vamos a intentar igualarlo con la estación de hecho voy a establecerla como objetivo vale estamos a menos 1,4 grados respecto a la estación pero está bastante bien vale y este periapside nos sitúa en 101 me parece que estamos no sé si estamos algo elevados espera que puedo es verdad que dije que podía hacerlo por aquí a ver 110 un poco demasiado quiero ponerla a 100 108 perfecto muy bien el encendido está programado será dentro de cuatro minutos y medio un minuto y medio de duración con lo cual eso son 90 segundos 91 contando este un segundo lo cual quiere decir que tenemos que encender a menos 45 menos 46 que le pasa esto no sé por qué me sale esta señal en rojo pero bueno en principio no debería haber ningún problema vale voy a acelerar el tiempo que si no esto se hace aburrido y lo dicho menos 45 encenderemos la mecha para primero ponernos en órbita y ya después ir a la caza de la estación vale quedan ya apenas 10 segundos estamos apuntando al lugar correcto acelerador al máximo y en cuanto lleguemos activamos y nada ahora dejar que estos pequeños motorcitos pues hagan su trabajo y den el impulso de velocidad que falta para llegar seguros a la órbita vale pasando los 30 kilómetros de periáxido obviamente aquí en realidad estamos a 110 kilómetros de periáxido la estación aún está demasiado lejos no nos aparece su indicación o no y lejos 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 en ese caso Muy bien, pues encendido, perdón, completado, siguiente a corregir la inclinación de 1,4 grados, vamos a ver, 1,6, al revés, siempre lo hago al revés, no falla, vale, 0,0, encendido de 45 segundos dentro de 1 minuto y 40, 45 dividido entre 2 salen a 22, 23. Vale, vamos a darle un poco de caña, y siguiente encendido en marcha. Podemos ver aquí el puerto de acople, por donde nuestros carbonautas pasarán hacia dentro de la estación en cuanto lleguemos, pero aún quedan algunas cosas por hacer antes de ese feliz momento. Vale, encendido, completado, vamos a ver si efectivamente estamos a 0,0, correcto. Y ahora aquí viene la duda, estamos aquí, 348, tendremos que ver en la siguiente órbita cuánto nos da, 2,5,6, pues está bastante bien, creo que vamos a buen ritmo, me parece que van a ser tres vueltas para alcanzar la estación. Así que nada, pues dejamos que vayan circulando, que la estación se nos acerque a nosotros. 163 en la próxima vuelta. Vale, la siguiente ya estarán bastante cerca, 69, pero aún tendremos que esperar otra vuelta, creo. Vale, efectivamente ahora estamos muy cerca. Vamos a tener que frenar un poco, 1.1, 0.9, 1.1 otra vez, me he pasado. Ah, mierda. Vale, pues como tengo que frenar, me pongo aquí y voy a hacerlo a saco. A ver si ajusto con los RCS. Vale, 0,8. El punto de máximo acercamiento será de 0,8 en la siguiente vuelta. Hemos frenado aquí un poco, precisamente porque si no nos pasábamos un poco de largo, la estación ya nos pasaba un poco de largo, así con este pequeño ajuste, pues la tendremos a 800 metros, cuando lleguemos a este punto, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser acelerar y acelerar el tiempo, me refiero. Y cuando lleguemos aquí, pues ya nos pondremos en la vista normal y procederemos a hacer las maniobras de rendezvous, o sea de acercamiento y ataque. A ver dónde tenemos la estación. Hola, que no la veo. Ah, aquí está. Vale, lo dicho. Lo máximo que nos vamos a acercar va a ser a 800 metros. Y es entonces donde tendremos que frenar. Así que ya me pongo en retrogrado. Voy activando las luces. Vale, preparados para encendido. Vale, aún no nos estamos acercando. Vale, pero ahora ya vamos a dejar de hacerlo, así que encendido en marcha. Y velocidad, bueno, relativa, cercana a cero. Pero lo que ahora nos interesa es acercarnos al objetivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apuntar hacia allí. Y con los RCS, hacer esto que la bola amarilla vaya hacia la rosa. Vale, estamos un poco lejos, así que yo creo que iremos a 5 metros por segundo. Tenemos monopropelante de sobras, así que no hay problema. Ahí empieza a distinguirse la silueta. Ahora, aunque no veo bien cuál es la parte de delante y la de atrás. Obviamente aún no hemos llegado. Lo que sí que veo es que esto se nos está desviando un poco, así que tenemos que darle un poquito hacia aquí para corregirlo. Vale, voy frenando un poco, porque ahora cada vez estamos más cerca. Hay que ir con mucho cuidado. No sé si este paracaídas se ha dañado. Enviaremos al ingeniero a ver qué le ha ocurrido a este paracaídas. Vale, 360. Vamos a bajar un poco. Vale, creo que aquí es donde están los puertos de acoplamiento. Se puede ver las tres luces del laboratorio, bueno, las tres ventanas iluminadas. Voy haciendo pequeños ajustes para que esto entre dentro de... Bueno, para mantenernos dentro del círculo rosa. Vale, no estaba yo en la cámara libre. Esto está mucho mejor. Vale, efectivamente los puertos de acople están aquí. Así que tenemos que ir aún más hacia abajo. Vale, menos de 100 metros. Y aquí la pregunta es dónde está el puerto de acople nuestro. Me parece que podría ser este de aquí directamente. Creo que sí. Vale, pues hemos salido justo en el lado perfecto. Porque tenemos que venir a este puerto de acople de aquí. Así que lo establecemos como objetivo. Y a ver si podemos... Eso es. Apuntamos hacia aquí. Vale, tenemos que ir... A ver, me pongo la cápsula recta. No, al revés. Tenemos que ir hacia aquí. No, al revés. Vale, más o menos le he dado potencia en los tres sentidos. Pues... Gracias por ver el video Vale, estamos un poco ladeados A ver si consigo igualarlo Vale, estamos más o menos rectos A ver si conseguimos llegar hacia allí No estamos 100% rectos Nos falta un poco de... No sé si nos falta vertical o lateral Bueno, vamos a acercarnos más Y así lo veremos más claro Pero la verdad es que estamos yendo muy bien No consigo meterlo dentro Ole Ole, ha sido un encaje bastante guay Y ahora el problema que ocurre aquí Es esto, que se vuelve loco Ya me ocurrió la otra vez No sé cómo lo solucione Un momento No A ver, no sé si era Controlando desde aquí Pero en serio ¿Por qué tiembla tanto? Es que no me acuerdo Sé que lo solucioné Pero No recuerdo cómo lo hice Vale, estoy reorientando A ver si así Deja de hacer el El mongolo No parece que es activando el motor, no sirve. Ah, qué rabia, es que no me acuerdo lo que hice la otra vez para que esto se corrigiera. Bueno, es igual, vamos a empezar con las operaciones. Aquí, transferir tripulación. Vale, aquí no hay nadie. Es aquí a los que tenemos que transferir. No me acuerdo quién es el científico. Renardo es el ingeniero. Vale, pues el ingeniero se viene aquí. Dubba también. Y Don Maño, bueno, lo que sea, se va al laboratorio. Entonces, si dejara de temblar, podría hacer las actividades extravehiculares, pero... A ver, un momento. Ay, ¿por qué tiembla, tío? A ver, voy a salir un momento y a volver a entrar desde el centro espacial a ver si así se arregla. A lo mejor es solo un fallo del juego. No, no, no. No, no, no. vale pues se parece que es un problema de que al acoplar se vuelve loco porque salir y entrar esto está funcionando bien así que perfecto a ver esto de aquí vale de todas maneras como ya nos está quedando el vídeo un poco largo creo que lo vamos a dejar aquí que es eso que es esto que pasa tan cerca ostras el aquarius ha pasado cerquísima de la estación a menos de 70 kilómetros bueno pues lo que decía como ah pues no ahora vuelve a ser el imbécil no entiendo por qué no entiendo por qué se comporta así la estación está ¿qué es lo que se podría decir? no entiendo por qué no entiendo por qué nos va a despegar y ahora vamos a dejar pues ya está ya está os voy a dejar por qué no entiendo por qué no entiendo por qué entonces así vamos a dejar ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Es el cabeceo? No sé qué le ocurre. A lo mejor es que las ruedas de reacción que lleva no son lo bastante buenas, ¿o qué? No, lleva hasta pedazo de rueda de reacción. A ver, ¿se ha reducido? Pues parece que el truco está en apagar las ruedas de reacción de las cápsulas. Vale. Bien, bien, bien. Otra cosa bien hecha. Bueno, menos mal. Vale, pues bueno, saberlo ahora. Solo falta que me acuerde la próxima vez. Vale, pues vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo empezamos a recopilar toda la ciencia y a instalar las piezas que nos faltan. Y bueno, ya empezará a hacer trabajar esta estación. Así que nada, lo dicho, vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo pues ya nos ponemos en serio con todo lo relacionado con la estación espacial. Va a empezar a trabajar de verdad. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.